Música Vamos a hacer unos espaguetes con perejil y ajo. Los ajos los tenemos que majar, los ajos le tenemos que quitar la raíz, para que cuando usted se ve que está comiendo ajo, está después todo el día frutando ajo y quitando la raíz, no fruta ni un pisco. Vamos a echarle un poquito de telo y chile que es picante, que a mi nieto le gustan mucho las cosas picantes, aquí tenemos la sal y el mortero para majar los ajos. Y ahora el perejil lo coge mi nieto y lo bate todo bien batido, batidito y después se lo echa los fideos, los fideos estos son comprados en Puchita, que son buenísimos, finitos, a mi nieto le gustan mucho los fideos porque son muy finos, a los gordos no les gusta. Déjame empezar con los ajos, se le machaca un poquito así para que salga la piel rápida. y ya está, coño tú más. Eso que me gastas. Cuchillo no se ve Alejandro, este cuchillo no corta. Es que se ve. Esto invita de mucho. Ata el agua al fuego, cuando hierva el agua se le echa los paquetes. Después le hacen majaditos de perejil y ajo y se lo pone en el sartén y los paquetes cuando estén ya todos hechos se meten en el sartén con todas las cositas que mi nieto le echa. El perejil y el ajo lo meten dentro del sartén, todo revuelto con un poquito de agua. Después se queda muy rico. Es como me gusta a mi más, más que con salsa. Y ya está aquí. Todo. Usted ve como tengo los ajos todos limpitos ya. Ahora verá cuando le quiten la raíz. Mirá. Lo abro. Y ve la raíz que gorda. ¿La ve? Aquí. Y aquí otro poquito. Con esto no tiene usted gusto ajo ni pizca. Por mucho ajo que coma. ¿Qué grande tiene la raíz? Mirá. Esa raíz está. Mirá. 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 Esto no lo sabe nadie. ¿Qué grande tiene la raíz? Porque yo he visto otra haciéndola, terela, merrando ajo y no hay uno que lo quite. Todas dejan esos arrozajes. Después dice, ay no quiero ajo. Porque está dando mucho gusto. Mi hija antes cuando iba a trabajar decía no puedo comer ajo porque le doy mucho olor a ajo. Y ahora se come un montón de ajo y no dolo a nada. Ajo. Para almacarlo. Hay que picarlo. Porque si no salta mucho. Ahora se le echa un poquito de sal. Y se maja. Ahora a almacarlo. Ya está. ¿Ya está? Majadito. Ahora haces tú la pica del perejil. Echa los paquetes que está hirviendo. Y 6 minutos allá. Ah, y también le echamos un poquito de telo. Esto es como si fuera sal. Una cosa muy rica. Se queda muy gustosa la comida con eso. Un paquete. Un paquete. Dos paquetes todos. ¿Para todos? No. Paquete, ¿verdad? Mira que antes tenía que poner los paquetes. Parece una pirámide. La pirámide de Guima. Se parece. Ustedes han visto una barquilla tan preciosa como esta. ¿Saben de qué está así tan bonita? Del vapor de los paquetes. El vapor ese que sale la tiene preciosa. Están todo el año con flores. Echando flores cada vez. Siempre, siempre. Ahora le echa un poquito de aceite a los ajos. Para devolverlo. Que se quede bueno. Y el celo. El celo se le echa una cucharadita. Ahora voy a pecar el perejil. Se queda fino, fino. Pequeñito. Para ponerlo en el sartén con los ajos. Y después cuando estén el perejil bien puesto en el sartén con los ajos. Se le echa los paquetes. Se le revuelve todo así con las cucharas. Y sale todo precioso. Ahora está dando la vuelta a los ajos. Al sartén. Con aceite. Que no se deje quema porque si no se queda malo. Ahora le echa un poquito de agua. Un poquito de pelo. Dos cucharaditas. Una. Y dos cucharaditas añadiendo. Bastante encargadita. Chile. Para que se quede un poquito picante. Un poquito nada más. Y a mí, a mí me gusta mucho las cosas picantes. De la vuelta. Ahora el perejil se le da vuelta, le da vueltas un poco de vueltas. Y ahora se le llaman los paletes, y nada, era difícil. Y eso no lo ha hecho ustedes juntas, porque todo mundo que hace paguete no hace con carne, con carne y salsa, y un maco, un maco, un maco, un maco. A mi me gusta más hacer, sin carne ni salsa, sino que el paguete es una mezcla de rico, ¿eh? Ahora vamos a tener el agua en el sartén. Mi niño tiene un arte para darle vueltas los paguetes, mi niña, que lo deja que le guste. Luego se queda en el quenito de perejil. Mira que mueve esto de perejil. Ahora, a comiendo los paguetes, ¿sabes no lo vamos a comer? Hay 60 canadeles. La gente le gusta los paguetes con salsa y carne. Todo lleno de carne, esta también me gusta. Me gusta más hacer con el perejil. Ustedes lo hagan o cuando lo hacen, con perejil y gajito. Y verá que rico le queda. Yurda. Yurda. Hay infinitum. Locada. Hice.